Domingo, 14.30 horas, gran duelo de cierre de torneo. La Franja recibe a un darcedero que está obligado a ganar y esperar un traspié del líder para quedarse con el título de campeón. Torneo Clausura, Danubio River Plate, domingo 14.30 horas en vivo por BTB Más. Presenta Coca-Cola y Antel.